¿Qué es el Consejo Académico? Con apoyo de un dispositivo mecatrónico para el ascenso de categoría a titular del profesor Omar López Vargas Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida a la presentación de este, este es un producto de un proyecto de investigación que nos financió con Ciencias y la Universidad Pedólica Nacional Vale la pena resaltar que en este proyecto participaron varios colegas del Departamento de Tecnología dentro de los que puedo mencionar al profesor Luis Anabria, al profesor Jaime Ibañez, al profesor Luis Carlos Armento y al profesor Ninson Valencia El interés de la investigación estuvo centrado en el estudio de sistemas artificiales que potencian la acción de órganos sensoriales para mejorar la representación del espacio en personas invidentes congénitas En este sentido, con esta investigación se evaluó la capacidad y adaptabilidad de un dispositivo mecatrónico que usan los sujetos para el reconocimiento de objetos en espacios cerrados y así favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas para la representación espacial en entornos cerrados En este ámbito de investigación, los estudios han mostrado sistemáticamente que los invidentes congénitos tienen baja capacidad para estimar distancias y direcciones entre diferentes objetos que constituyen un ambiente específico Los estudios han mostrado que las personas con ceguera congénita usan como sistema de referencia su propio cuerpo, es decir, sistemas egocéntricos Esto hace que los invidentes tengan dificultades para elaborar de forma estructurada representaciones espaciales en forma de mapas En este campo de trabajo, los estudios sobre procesos de orientación y movilidad en diferentes entornos se constituyen en elementos básicos para analizar y comprender la representación espacial que realizan los sujetos ciegos En este ámbito de investigación, existe la distinción entre rutas y mapas como objeto de estudio en diferentes investigadores Las rutas comprenden sesiones de despasamiento para ir de un lugar a otro caracterizado por aspectos seriales más que espaciales Mientras que estas rutas son organizadas con base en un sistema de referencia corporal, es decir, su marco de referencia es el cuerpo y obedece a un marco de referencia egocéntrico A los invidentes congénitos se les dificulta la estimación de distancias euclidianas De ahí que el esfuerzo cognitivo para hacer mapas espaciales se les dificulte significativamente elaborar mapas configuracionales de estos sistemas Los mapas, por su lado, implican la codificación de direcciones y relaciones de distancias entre los objetos independientemente de la posición de la persona Los sujetos que pueden llegar a este tipo de representaciones, entonces, toman como marco de referencia Es un marco de referencia alocéntrico En este sentido, y con base en estos elementos, se plantea el objetivo de la investigación que, como dice acá en la diapositiva Es describir la evolución cognitiva de la representación espacial en invidentes congénitos, adultos, con ayuda de un traductor de MRI Que convierte señales infrarrojas y de croma en sensaciones ápticas De MRI está en la parte inferior, que es el dispositivo mecatrónico de representación espacial en invidentes Con este objetivo, se plantean cuatro objetivos específicos a saber Primero, diseñar un sistema mecatrónico que articule visión artificial, lógica difusa, tratamiento de señales, circuitos eléctricos a escala BLSI Mecánica y software capaz de extensar información del medio para detectar objetos y colores en entornos cerrados Segundo, probar la eficacia del traductor de MRI que convierte señales infrarrojas y de croma en sensaciones ápticas En términos de su alcance y ángulo de barrido en la detección de objetos Tercero, evaluar el proceso de representación del espacio que el discapacitado visual construye en su entorno Utilizando el dispositivo tecnológico de MRI Y finalmente, construir y evaluar un modelo de entrenamiento que garantice la representación cognitiva del mundo Por parte del discapacitado visual con el uso del dispositivo tecnológico de MRI Estos objetivos nos permitieron plantear las siguientes preguntas de investigación Primero, ¿cuál es el rango espacial que puede cubrir el dispositivo tecnológico de MRI en términos de distancia y ángulos de barrido en la detección de objetos monocromáticos? Segundo, ¿cuál es el nivel de eficiencia de la representación del mundo que adquiere un sujeto que utiliza un traductor que convierte señales infrarrojas y de croma en señales ápticas? Y tercero, ¿cuál es el nivel de maduración de la curva de aprendizaje que puede alcanzarse con el dispositivo de MRI en cada una de las etapas de entrenamiento? Para dar respuesta a estas preguntas de investigación Entonces se construyó un dispositivo mecatrónico El cual comprende las siguientes unidades Entonces, el dispositivo mecatrónico comprende tres unidades La unidad de percepción, la unidad de procesamiento y la unidad de interfaz de usuario La unidad de percepción está constituida por las gafas Esta unidad de percepción consta de tres sensores infrarrojos Al frente, al lado derecho y al lado izquierdo Y una microcámara La función de la unidad de percepción es detectar objetos en el entorno cercano Y enviar esta señal a la unidad de procesamiento que se ubica acá en esta caja La unidad de procesamiento entonces lo que hace es Coger las señales de los infrarrojos y de la microcámara Y convertirla en señales ácticas A este que se llama la tercera, que es la interfaz de usuario La interfaz de usuario es un cinturón Que tiene siete transductores o siete motores de corriente directa Estos siete motores le indican a la persona si el objeto se encuentra entonces al frente Al lado derecho, al lado izquierdo Y cuatro transductores que me identifican cuatro colores Rojo, amarillo, verde y azul Este dispositivo mecatrónico se construyó completamente en los talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Específicamente en los talleres de mecánica y los laboratorios de electrónica En el programa de licenciatura en electrónica El dispositivo entonces se probó a través de la metodología Se probó con los invidentes congénitos a través de la metodología de análisis de protocolos de reportes verbales Propuesta por Edison y Simon desde el 93 Esta metodología Es muy utilizada en los estudios de inteligencia artificial Y también nos sirve entonces como estrategia para determinar Las estrategias utilizadas por los invidentes congénitos para ubicar objetos en el espacio Y representarlos gráficamente en un mapa Para dar a cabo la investigación Entonces Se contactó al centro De rehabilitación De adultos ciegos Que eran ubicados en la ciudad de Santa Fe de Bogotá Se les presentó el proyecto Se les solicitó la ayuda Y junto con los profesores se seleccionaron los estudiantes Una condición para seleccionar estos sujetos Era que debían ser ciegos congénitos Es decir, ciegos de nacimiento Una vez contactados los estudiantes Entonces se pidió la ayuda de ellos Participaron ocho estudiantes Del centro de rehabilitación de adultos ciegos Ubicados en la ciudad de Santa Fe de Bogotá Y las edades Y las edades Oscilan entre los 18 y 35 años De edad Una vez contactados con los invidentes Se planearon sesiones de trabajo En las instalaciones acá de la Universidad Pedagógica Nacional Se puso en contacto con ellos Llegaron acuerdos sobre los horarios de trabajo Y ellos se desplazaron entonces en diferentes días Y a diferentes horas Básicamente con ellos se trabajó uno diariamente De acuerdo con una agenda de trabajo que se estableció con ellos Bueno, una vez diseñado el dispositivo mecatrónico Seleccionaba la muestra Seleccionaba los instrumentos Y las metodologías Se empezó con unas fases Que nosotros denominamos acá Fases en el proceso de investigación La primera fase Consistía en una fase de expresión verbal Resulta que la metodología protocolo Requiere que los estudiantes En este caso Los invidentes congénitos Hablen siempre en voz alta Todo lo que van pensando Y lo que van haciendo En la solución de problemas Para fomentar O para que ellos Hablaran de manera fluida Entonces Se hizo esta fase de expresión verbal Que contiene tres tareas básicamente Tareas de reconocimiento de objetos Se les pidió a los estudiantes Organizar una serie de discos De diferentes colores y tamaños Y organizar parejas de figuras En fómitos Que se encuentra acá El objetivo era que ellos Hablaran siempre en voz alta Todo lo que pensaban Y cómo iban representando Y organizando Los problemas Y desarrollándolos a su vez También Para fomentar la expresión verbal En ellos Entonces Se hicieron tareas de orientación Y movilidad En un entorno cerrado El objetivo era que ellos Se desplazaran con el bastón Y exploraran el escenario experimental Nuevamente Tenían que hacer esto En voz alta De tal manera Que se fueran familiarizando Con la estrategia metodológica Elementos claves Para sobre la investigación Una segunda fase Ya la constituyó El entrenamiento Con el dispositivo tecnológico De MRI En esta fase Tiene por objeto Entonces Que los sujetos Se familiaricen Con cada una de las unidades Que constituyen Este sistema mecatrónico Es decir Con la unidad de percepción Que son las gafas Con la unidad de procesamiento Que está ubicada en un morral Y con la matriz áctica O el cinturón En el cual están ubicados Los siete motores O los siete transductores De corriente directa Entonces Esta fase de entrenamiento Con el dispositivo de MRI Comprende básicamente Cinco etapas La primera Es identificar objetos Con la unidad de procesamiento Es con las gafas Se le ubicaban al sujeto En unas cajas de copor Que se enseñaron especialmente Para la experimentación Y se le ubicaban al sujeto Cajas Se le ponían A la derecha Al frente Y a la izquierda Él podía Estirar la mano Simplemente Detectar Y coger el elemento Esto con el objetivo De que empezaran A diferenciar Las señales ápticas Que se generaban En la región abdominal Entonces había tres sensores Que identificaban Si el objeto Estaba a la derecha Al frente O a la izquierda Pues si el sensor Estaba a la derecha Empezaba a vibrar A semejanza Como suceden Con los celulares Las vibraciones Que se generaban En la región abdominal Entonces se activaba Ese sensor El que estaba Ubicado a la derecha Si el objeto Era detectado Al frente Se activaba El motor De corriente Directa Que vibraba En la parte De la región abdominal Al frente Y si estaba En la izquierda Pues se activaba El respectivo motor El objetivo Estar entonces Que detectara Fácilmente Identificara Cual sensor Estaba funcionando Y en ese sentido Si el objeto Estaba entonces A la derecha A la izquierda O al frente La siguiente etapa Fue el reconocimiento De distancias Resulta que el dispositivo Se hizo Con tres conjuntos Difusos Detectaba objetos Que se hubieran lejos Cerca Y Mediano Entonces Si el objeto Estaba cerca El sensor Iba rápidamente Solo con estirar La mano El sujeto Podía ya Localizar el objeto El otro conjunto Difuso Fue el de medio Entonces Las vibraciones Eran menores Entonces El sujeto Para que Identificara Que efectivamente El sujeto Estaba un poco Más lejos De cerca Caminaba Hasta donde El objeto Y lo tomaba Con sus manos Y Lo mismo Se sucedía Con el conjunto Difuso De ahí lejos En ese conjunto Difuso Ya los Transductores O los motores Vibraran Con mayor Intermitencia Entonces Esto permitió Que el sujeto Se acostumbrara Un poco A manejar La unidad De procesamiento A identificar Claramente En la región Addominal Cuál De esos motores Se activaba Y en esta medida Entonces Identificar el objeto Donde se podría Donde podría Estar ubicado Bueno La tercera fase Fue el reconocimiento De objetos En diferentes alturas También entonces Se colocó Varios objetos A una instancia De cerca Para que el invidente Pudiera entonces Hacer barrios De manera Vertical Hacia arriba Y hacia abajo Entonces se colocaban Objetos Que estaban a la altura De la cabeza Del sujeto A la altura De la cintura Y en el piso Esto con el objeto Que fuera entonces Haciendo movimientos De la cabeza Para detectar Objetos en el espacio Igual Él los podía Entonces En la medida Que iban Estos objetos Los podía tocar Con la mano Para verificar Que efectivamente Estaban Donde Le informaba El transductor La cuarta Tarea Fue la De la Ecolarización De objetos A la izquierda O a la derecha Entonces Se dispusieron Objetos A la izquierda O a la derecha En una estructura Especialmente diseñada Para esto Y el impidiente Iba caminando La medida Que se iba Desplazando Por el escenario De manera recta Iba detectando El objeto Que se encontraba A su derecha O a la izquierda Esto con el objetivo Que nuevamente De que Pudiera Reconocer Y que Se familiarizara Con los sensores Que estaban Ubicados En la región Antominal Finalmente Se hizo la última etapa Que es el reconocimiento De objetos De colores Los colores De estos objetos Entonces Solo colocamos Cuatro colores Amarillo Azul Verde Y rojo Entonces el sujeto Cogía Cada uno de los objetos Y los enfocados Los ponía Al frente de la cámara Y de esa manera Se activan Otros cuatro Traductores En la parte inferior Cuatro traductores Que correspondían Que correspondían A cada uno de los colores Que mencioné Esto con el objetivo De que Estos objetos Tuvieran mayor información Sobre su entorno Y en esta medida La representación De La representación espacial Fuera un poco más Estructurada Y tuviera más elementos A la hora de Configurarlos en un mapa Finalmente En la fase de integración Pues ya se llevó En sí La estrategia De solución De problemas Ya fue donde Se grabó Completamente Toda la experiencia Y esta fase de integración Pues ya era El sujeto Cada uno de ellos Tenía que explorar De manera libre Todo el entorno Que se había diseñado Especialmente Para la investigación Entonces en esta fase De integración Básicamente Se Se Planearon Cuatro Problemas Esos problemas Consistían en Identificar Dos objetos Ubicados en el piso El segundo Era identificar Tres objetos Ubicados en el piso Y el cuarto Identificar objetos Ubicados en el piso Y a la altura de la cabeza Y el cuarto Problema era Identificar objetos Que se encontraban Ubicados en el piso A la altura de la cabeza Y a la altura de la cintura Con estos ejercicios Entonces Nosotros pretendíamos Y ya los Cada uno de estos Eran resueltos En voz alta Entonces podíamos Tenemos claro Un estado inicial ¿Sí? Tenemos estado Entonces el sujeto Empezar a explorar El escenario Y un estado final Que era la representación Con Plagilina En una maqueta Se le colocó ahí Para que representara Cómo estaban distribuidos Los objetos Bueno En esta fase De integración Entonces El sujeto Resolvió de manera Autónoma Cada uno de los problemas Y iba hablando En voz alta Con esto Entonces ¿Qué se logró? Se dispuso Para la recolección De datos En la experiencia Un salón Dos videograbadoras Un computador El sistema mecatrónico De MRI Objetos de diferentes Tamaños y colores Montados en una estructura Especialmente diseñada Para ubicarlos A diferentes alturas Y en el piso Se trazó una cuadrícula Con cinta transparente Para que nos permitiera Determinar O reconstruir Las mapas Los mapas de navegación Que utilizaron Los desinvidentes Y así Junto con el protocolo Tratar entonces De analizar Y comprender Cada uno de los pasos Que generaron Que se generaron En el espacio Del problema Para resolver Cada uno de los De los problemas Propuestos Una vez recogido Los datos De la manera Más fácil posible Se hace la transcripción La transcripción Entonces Es pasar Cada una De las afirmaciones Que le hace el sujeto Se levantan En Pues en papel Y se Y como resultado De esto Se tiene un conjunto De expresiones verbales Que tienen significados De acuerdo con el proceso Que la genera Esto es de acuerdo Con la metodología De análisis De protocolos De reportes verbales Paso seguido Se hace la codificación De segmentos En este proceso Consiste en dividir La transcripción En sentencias De expresiones Consideradas Unidades significativas De acuerdo al contexto Que se generaron Y entonces Son objetos Estudios Por parte Del equipo De investigación Cada una De estas expresiones Entonces Fueron analizadas Y Se hicieron Unas clasificaciones De acuerdo A como se iban Dando En el momento De resolver los problemas Entonces Podemos identificar Cuando el sujeto Se propone objetivos Cuando hace evaluaciones Cuando hace pruebas De meta Cuando hace Acá Entonces Cuando aplica Operadores Cuando hace Operaciones mentales Cuando plantea Hipótesis Cuando evalúa Entonces Cada una De las expresiones Fueron analizadas Y fueron decodificadas De todas las Tres Entonces Acá está En el número Que corresponden Las decodificaciones O sea Solo se toman Aquellos elementos Que permiten Vivencia Que efectivamente El sujeto Está resolviendo El problema De manera aceptada Y que eso Le permite Entonces Realizar una configuración Estructurada Del ambiente Que está explorando Esto Junto con Los mapas De navegación Que nos permitía Entonces En la cuadrícula Que hicimos En el piso Nos permitía Entonces Reconstruir Las rutas De navegación Y comparadas Con las decodificaciones De estmentos Nos dan mayores Elementos De análisis Y comprensión De los procesos Que se están llevando Acá Como etapa final Entonces El sujeto Con plastilina En un cartón Ubicaba Los objetos Que él había encontrado Con su respectivo color Como vemos Acá un ejemplo De un sujeto Que participó En la investigación Vale Con esto De una vez Analizada la información Reconstruir Los mapas De navegación De los sujetos Analizada La decodificación De cada uno De ellos Y los resultados Que se tuvieron Entonces Que resultados Sustuvimos En este trabajo De investigación En primer lugar La evolución De la representación Espacial Se puede decir Que efectivamente El dispositivo Mecatónico Si favoreció La representación Espacial De estos Inventos Congénitos Cuando exploran Objetos En escenarios Cerrados En los primeros Ejercicios Los sujetos Se desempeñaron Egocéntricamente O sea Para ir a ubicar Los sujetos Siempre Partían O se volvían Al punto inicial Donde empezaron Ubicaron Un objeto Se volvían Al punto inicial Y desde el punto inicial Iban ubicando Los otros objetos Tuvieron un comportamiento Completamente Egocéntrico Pero a partir Del segundo ejercicio La mayoría De sujetos Entonces ya tuvieron Un comportamiento Más de tipo Agocéntrico Es decir Ubicaron Un objeto Y a partir De este Ubicaron Los demás objetos Hasta terminar El ejercicio Entonces ya Tuvieron un marco De referencia Más agocéntrico Nosotros podemos Apreciar Y de acuerdo Con lo que se investigó Vemos que la unidad De percepción Es decir Las gafas Favorece la percepción La anticipación Perceptiva Es decir Que De acuerdo con la ubicación Que se esté sujeto Puede detectar Objetos que se encuentren A su derecha Al frente O a la izquierda Sin necesidad De moverse Situación contraria A lo que ocurre Con el bastón clásico Que los sujetos Tienen que Para detectar El objeto Ir a tocarlo Perfectamente Con la unidad De percepción Solo con el movimiento De la cabeza Entonces Existe una anticipación Perceptiva Que le permite Tener una presentación Más estructurada Del entorno Y en esta medida Entonces esto le permite Establecer Relaciones entre los objetos Y entre el micro Lo cual le permite Entonces Hacer una configuración De tipo Alocéntrico Y si observamos En la investigación Tras y todas las posiciones De todos los objetos Guardan cierto nivel De precisión Con la configuración Real que se planteó A tu objeto Esto entonces nos permite Pues Concluir que Efectivamente El dispositivo mecatrónico Si favoreció Las representaciones PASAR En ambientes cerrados En primer lugar En segundo lugar También podemos ver Que la dimensión color Aunque no es una dimensión Que esté en su base De conocimiento También posibilitó Entonces Mayores elementos A la hora De abordar Y representar En un mapa La distorsión De los objetos Los planteamientos De Ochaíta De Milar Y otros investigadores Siempre han propuesto Que entre más información Tengan los sujetos Sobre ese entorno Tendrán más elementos De juicio A la hora De hacer representaciones Espaciales ¿Sí? Pensamos que Esta dimensión color Les ayuda Entonces a ellos A mirar Cuando sean La representación De los mapas Ubicar dónde está El objeto Y el color respectivo Pensamos que Esto Esta información Se adiciona A su base De conocimiento Y puede favorecer En cierta medida Estas representaciones A pesar de que Ellos nunca han tenido La experiencia De verlos En realidad Porque son Cibos congénitos Pero en esta medida Nosotros creemos Que aportamos Informaciones Adicionando información A la base De conocimiento De ellos Y efectivamente Los resultados Muestran que Pudo haber Servido para hacer Unas representaciones Espaciales Más estructurales Lo otro Que se vio Con esta investigación Que se halló Fue que hubo Convergencia de señales Que nosotros Dijimos Convergencia de señales Por un lado Entonces El reconocimiento De objetos En el espacio Con la unidad De percepción Y el reconocimiento De los colores Entonces mejora Los procesos De representación Espacial Pues ya desde Un punto específico Como uno de Inicialmente Se pueden identificar Simultáneamente Varios objetos O sea El sujeto Puede estar Recibiendo Diferentes Informaciones Del medio Que son Traducidas En la región Dominal Para hacerse Una representación Más elaborada Del escenario Con este dispositivo Se pudieron Estimar distancias Euclideanas ¿Qué quiere decir eso? Cuando los sujetos Se desplazan Con un bastión En el medio Ellos hacen Una representación De distancias Funcionales Dicen Cuánto se dirige A la izquierda A la derecha Si caminan Al frente Mientras Que con este dispositivo Se pueden decir Cuál es la distancia O estimar distancias Más o menos Aproximadas Entre dos objetos Independiente De las trayectorias Que hayan tomado Cosa que Lo permitió La unidad de percepción Y obviamente Como los brazos Están abiertos Y el tener Esa información Eso les permite Tener mayor control Y mayor autonomía Sobre el escenario Entonces ellos Se desplazan De manera autónoma Esto pues También Sería interesante En la medida Que esta unidad De percepción Les puede ayudar A desempeñarse En orientación En movilidad De manera más autónoma En ambientes nuevos Sin necesidad De conocerlos previamente Lo que sucedería Con un bastón Que primero Tienen que ir a tocar Para hacer una representación Más o menos Del problema Pero con este dispositivo Ya no te necesitan De ese tipo De experiencias Directas Bueno Respecto al modelo De entrenamiento Con base En los resultados Que se tuvieron Pues podemos decir Que las fases En las que nosotros Desarrollamos Este proceso Pues fueron Así factores En la medida En que los objetos Fueron capaces De localizar los objetos De ubicarlos Con cierto nivel De precisión Y representarlos En un mapa En este sentido La etapa De ubicación De objetos De derecha De frente De izquierda Así como La identificación De los conjuntos difusos De lejos Cerca Mediano Y el entrenamiento Para que moviera La cabeza De manera horizontal O vertical Que hiciera Barrios Para representar objetos Pues Fueron elementos Fuertes Que se constituyeron En los resultados Finales De la investigación Finalmente Resultado Respecto Al dispositivo Tecnológico Que se diseñó Especialmente Para esta investigación Los sensores Los sensores infrarrosos Entonces pudimos Determinar Que tengan Un ángulo De techo De 25 grados Y un radio De 1.8 metros O sea Este sistema Puede Estos objetos Que se encuentran Dentro de este arranco Esto posibilita En toda la anticipación Perceptiva El dispositivo Trabajó eficientemente Se puede haber trabajado De pronto En futuros proyectos Para que el rango Sea mayor Y en ese sentido Pues se tengan mejores Elementos A la hora de configurar Un espacio cerrado También se logró Un peso liviano En todo el sistema Mecatrónico Los invidientes Que trabajaron Con nosotros En cada sesión Trabajaron por periodos Aproximados De 4 horas En ningún momento Ellos se quejaron Ni se fatigaron Las gafas Todo el conjunto Pesaba aproximadamente Alrededor de 500 O 600 grados El morral El cinturón Se ataba fácilmente A las regiones Dominales De cualquier persona Delgados Gorditos Y las gafas Se hicieron En todos En polímeros Y con elementos De bajo peso Se utilizó Una micro cámara Precisamente Para evitar El cansancio Acá en la nariz Y acá En las orejas O sea El sistema Mecatrónico Vamos que cumplió Con un peso liviano Esto decía Que fuera confortable Y que fuera fácil De utilizar Y que se Altara fácilmente Pues a cada persona El módulo de croma Es decir El módulo que detecta Los colores Tiene una respuesta De 200 milisegundos Es decir Casi que era inmediata La respuesta Esto mejoró Entonces también Digamos que Responde efectivamente El dispositivo Y también Este dispositivo Pues tiene un bajo Consumo de energía Tiene Consumir tan solo 12 voltios Se colocó una pila Para Para la experiencia Entonces la pila Fácilmente Permitió llevar Estas sesiones De 4 horas Sin ningún tipo De problema Bueno Con este proyecto Que Con este proyecto Que se logró Entonces el proyecto Pues aportó Elementos metodológicos Para el análisis De representación Espacial en Ambientes congénitos Gracias a la Metodología De protocolos verbales Queremos que Esta metodología Sería interesante De seguir Que siga siendo Utilizada Cuando se diseñan Ayudas aumentativas Para cualquier Tipo de discapacidad Esta metodología Realmente permite Entonces Analizar y comprender Cómo sean los procesos Y cómo se Cómo es que se hacen Los sujetos Representaciones Estructuradas A partir del Procesamiento De dicha información También desde el Punto de vista Tecnológico Pensamos que Estos elementos Y todas estas Tecnologías Que se pueden Integrar En el desarrollo De ayudas aumentativas Pueden ser desarrolladas En la Universidad Pedagógica Nacional Como una alternativa De ayudas A estos discapacitados Que tenemos En nuestra sociedad Y hacer De ellos Que sean más Incluirlos más En cualquier contexto Que se Que se Donde no solamente A nivel educativo Sino En el contexto De su vida cotidiana Este proyecto Generó Nuevas líneas De investigación En la maestría Por lo menos La maestría Entonces El profesor Luis Carlos Sarmiento Que se encuentra En este momento En comisión de estudios Haciendo su doctorado En ingeniería Ha llevado a cabo Esta serie De proyectos Que son financiados Por el cienzo Mayoría Entonces Ha llevado proyectos Como aprendizaje De habilidades motoras De marcha bípeda En personas Con amputación Transfemoral Que son simplemente Estas prótesis Que se están enseñando ahí Aprendizaje de habilidades motoras En el control De una prótesis Mecatrónica De miembro superior En pacientes Con discapacidad Por ausencia De miembro superior A nivel proximal De hombro Que es esta Atra diapositiva Que tenemos En la parte superior Y se han generado En esta línea Pues muchos proyectos A nivel de tesis De maestría Y repito El doctor Luz Carlos Pues próximo a doctorarse Está siguiendo en esta línea Está haciendo su doctorado En la interpretación De señales cerebrales Con respecto A las prótesis Bueno No queda más Que darle las gracias A ustedes Y de acuerdo Con el orden del día Seguir con las intervenciones De los señores jurados Muchas gracias A todos A continuación Intervención De los señores jurados Para esto Se hace una solicitud Especial Es que se hagan Las apreciaciones directas Acerca del libro Se hacen primero Y las preguntas Se harán Después de las tres intervenciones ¿Listo? Entonces El primero Es el profesor Gonzalo Rojas Guzmán A mí me parece Un gran aporte A la ciencia Yo tuve la oportunidad Cuando estaba haciendo Medio doctorado En la comité Y que me da bien De participar En un proyecto Eso fue a finales De la década De los ochenta Y comienzos De la noventa Pero cuando Al revés Se le designaba Un carrito Que igualmente Llevar De los instrumentos Que se le designaba Para esto Me llamó Mucho la atención Cuando la idea De los plomo Apoyándose En la mini Utilización De la De la Técnica General Han llegado Acá A mí me gustaría Yo felicito A los profesores A Opar A Cristiano A Luis Bayano A Jaime Y a Nilson A mí me gustaría Hacer una pregunta Inmediatamente Porque tipo Me ha tenido Que cada Tanto Y Pues Mientras Ponían esto No sé Si Después O Después De todas maneras Adelante Adelante Profesor Sí No se preocupe Acá es la pregunta Mi pregunta La pregunta Es Bueno Ya se ha hecho Este trabajo Es muy serio Pero ¿Qué pasa? Ellos Creo que lo terminaron O por lo menos El libro se publicó En el 2006 ¿Qué han pasado Para que esto Llegue al pueblo? Sí 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 Se ha Valido No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe De veras, con todo respeto, ceremonialmente respondes al final. Ah, sí. Con todo respeto. Bueno. Espero que no se olvide que nadie, pero es un protocolo. Ok. Listo. Entonces. Profesor Gonzalo, ¿ya terminó sus apreciaciones, su intervención? Sí, sí. Ok, listo. La verdad es que estoy aquí para felicitar. Listo. A continuación, el doctor Raúl Ernesto Méndez Mora, evaluador externo de la Universidad Antonio Nariño, quien va a hacer las intervenciones al libro. Bueno, buenos días a todos. Buenos días al profesor allá que nos acompaña por Cali. Primero voy a leer mi exposición sobre, o sea, mi intervención acerca del libro. Comienzo felicitando a los autores. Me gustó mucho el trabajo. Sí, entonces, pues bueno. Primero, desarrollo del tema. El tema es desarrollado en seis capítulos, los cuales fueron precedidos por una introducción. El primero aborda un conjunto de generalidades del proceso de percepción. El segundo presenta el estado del arte y el marco teórico, donde se muestran estudios realizados en el dominio del conocimiento de la representación espacial en evidentes congénitos, y se formula un marco conceptual que incluye trabajos sobre la orientación, movilidad, cognición espacial, representaciones configuracionales, así como el uso de sistemas de referencias egocéntricos y alocéntricos. Luego se presenta el capítulo 3, donde se habla del diseño mecatrónico para la representación espacial de invidentes. Este introduce la metodología utilizada para el diseño y construcción del sistema mecatrónico. Capítulo 4 aborda el diseño de la investigación, presentando el problema, los objetivos, la metodología y la metodología usada en la investigación. El 5 hace un análisis de datos y resultados para finalizar con el capítulo 6, donde se muestran las conclusiones. En sentido general, la presentación del tema me parece muy adecuada, y en mi opinión, sólo la forma en el orden en que se presentan los capítulos 3 y 4, dejan la duda de si se construyó el dispositivo mecatrónico primero, y luego se diseñó una investigación para evaluar la capacidad de dicho dispositivo, y su adaptabilidad en los sujetos para el reconocimiento de objetos distribuidos en el espacio, o si se diseñó la investigación de manera que el desarrollo del dispositivo fuese parte de esta. Sobre la calidad académica e intrínseca del libro, me parece muy adecuada la fundamentación teórica desarrollada para la presentación de la temática. La introducción del marco conceptual se realiza de una manera interesante y agradable. La presentación del estado del arte, que muestra el desarrollo de la temática a nivel internacional, se realiza a través de bibliografías, de las cuales 6 corresponden a los últimos 6 años previos a la publicación del libro. Esta tendencia puede deberse a la falta de interés de la comunidad internacional en el desarrollo de la temática, o actividades comerciales desarrolladas en la misma, cuyas publicaciones se materializan a través de patentes. Sin embargo, en las referencias analizadas no aparece ningún asentamiento que provenga del registro de patentes americano, europeo, japonés o de la oficina internacional de patentes. En las conclusiones se afirma que los procesos de orientación en entornos cerrados por medio de este dispositivo tecnológico mejoró significativamente esta habilidad en contraposición a los estudios de Rieser, Grutz y Hale de 1986, en donde los ciegos que utilizan bastón presentan gran dificultad para orientarse en el espacio. Un detalle sensible, hasta ahí la cita, un detalle sensible resulta en que se estén comparando los resultados de esta investigación con los de otra que datan de 20 años atrás al momento de la publicación del libro. En cuanto al tamaño de la muestra utilizada para estudiar los procesos perceptivos de personas invidentes con apoyo de sistemas mecatrónicos, resulta un poco preocupante el llegar a conclusiones con un tamaño muestral tan pequeño, en este caso si más no recuerdo eran muchos individuos, independientemente de cuán sensible es esta población, son personas invidentes congénitas y lo complejo que resulta el acceso a la misma, un análisis de significación de los resultados donde se considerara el tamaño de la muestra utilizada, daría una información un poco más precisa sobre la significación de estos resultados. En mi opinión la obra tiene un carácter inédito teniendo en cuenta que tiene una estrecha relación con el trabajo ayudas aumentativas en discapacidades visuales para la representación espacial utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones presentado por uno de los autores en el año 2003. Impacto en cuanto al tema, al enfoque y a la metodología. En mi opinión el impacto del estudio en personas invidentes pudiera ser muy relevante, sobre todo si se lograra llevar a producción el dispositivo creado. Esto tiene una estrecha relación con quizás también mi pregunta. y ya el profesor anteriormente, el otro jurado, pues hacía mención de ella. La fuente de información. Bueno, en el texto se presentaron, analizaron 158 bibliografías diferentes y 5 cibergrafías. De las bibliografías referenciadas, el 3,16%, o sea, 5 de ellas datan de 3 años antes de la publicación del libro, un 6,96%, 11, data de 5 años de la publicación del libro, un 20,89%, o 33, tienen entre 5 y 10 años de antigüedad, el 13,29% entre 10 y 15 años de antigüedad, el 12,66% entre 15 y 20 años de antigüedad, y el resto de la bibliografía, un 43%, son de más de 20 años de antigüedad. De manera general, se considera que las fuentes de información usadas son pertinentes, sin embargo, resulta, nuevamente, un poco preocupante la antigüedad de muchas de ellas. Aportes a la pedagogía, a la ciencia, a la tecnología, o las artes, según el caso. Bueno, desde el punto de vista pedagógico, se puede decir que se lograron establecer nuevos procesos de aprendizaje que potencian estrategias de autonomía en personas invidentes. Además, el estudio contribuye a la investigación de procesos perspectivos de personas invidentes con apoyo de sistemas mecatónicos. En sentido general, el concepto global del libro es muy bueno. Entonces, espero, o hago las preguntas, ¿cómo hacemos? Hay las preguntas, y al final, ¿qué se responde? Bueno, mi primera pregunta está relacionada acerca del comentario que hacía el primer jurado. O sea, ¿qué faltaría? ¿Cuáles serían los pasos que pudieran llevar? ¿O por qué no se han llevado estos pasos, no? Por el lazo de tiempo que ya ha ocurrido. Para llevar a una fase de producción de este dispositivo mecatrónico. Lo otro es, pudiera extenderse o se considera, no sé si consideraría el grupo de investigación como una línea en invidentes que no sean congénitos, en invidentes que hayan resultado, hayan perdido la visión producto de accidentes o cualquier otro tipo de situación. Esto pudiera ser muy útil en nuestra sociedad, considerando que todavía tenemos un conflicto armado que no solo nos deja personas con falta de extremidades de miembros, sino también con personas que incluyen en la ceguera. Y bueno, felicitarlos nuevamente por el trabajo. Muchas gracias. A continuación, la intervención del doctor Germán Vargas Guillén, evaluado al interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días. Especial saludo para el profesor Omar López. Es un placer enorme estar en una universidad con colegas como usted. Se siente uno gratificado de que la investigación tenga no solamente un lugar en nuestra universidad, sino que haya personas como usted, como los colegas del grupo, que han sostenido esta línea de investigación ya por más de una década. Un saludo muy especial, por supuesto, al señor decano, al doctor Gonzalo Rojas, a quien tuve oportunidad de conocerlo como lector de mi tesis de doctorado, al doctor Raúl Ernesto Menéndez, la primera ocasión que tenemos de compartir, ojalá no sea la última. El paso a la categoría de profesor titular es el evento más importante en nuestra vida como profesores. De aquí en adelante, las restantes posibilidades de tener otra distinción como profesor será la de emérito, retirado, fuera de la carrera. Y en efecto, es importante porque a partir de este momento se tienen los plenos condicionamientos satisfechos, o satisfechos todos los condicionamientos, para ejercer rigurosamente la libertad de investigación. Por eso yo lamento mucho la presencia del rector que debía presidir esta reunión, y el vicerector académico que es nuestro jefe de docencia, y por supuesto, quizás por mi causa, haber pedido que se haga hoy la reunión, que no estén personas de educación especial, que no estén personas de pedagogía, de pedagogía a la tecnología, de otras carreras, porque en efecto, aquí tenemos mucho que aprender con esto que ustedes investigan. Este estudio es parte de los problemas y procesos que implica un trabajo en la dirección de la pedagogía, sobre todo en lo que tiene que ver, según lo ha mostrado el filósofo, que creo que casi no hemos estudiado en la pedagógica, Gilbert Simondón, que es un gran filósofo de la tecnología. Nosotros, al amparo de nuestro común maestro Luis Maldonado, hemos estudiado sobre todo a los autores, a los teores de Carnegie Mellon, de MIT, de Harvard, o sea, básicamente, Torkel, Simon, Newell, pero la comprensión de esa filosofía de la tecnología, digamos, centroeuropea, se nos ha quedado un poco por fuera. Lo digo, no como crítica a ti, sino como autocrítica a nosotros como universidad, ustedes más en cosas de la programación, del diseño, en mi caso, como filósofo de la tecnología. Y digo esto porque es que este filósofo, Gilbert Simondón, trabajó a su vez con Marlowe Ponty, que ha trabajado a su vez con Husserl, y el problema de estos autores es el problema de la relación hombre-máquina, concretamente. Y cómo esa relación hombre-máquina se da a partir del punto cero de la percepción que es el cuerpo. Entonces, llamo la atención sobre esto porque, digamos, en la investigación, tal como la hemos visto, se puede anticipar que, de hecho, se acepta que el cuerpo es el órgano de la percepción, como coinciden en afirmar esa tradición, repito, Husserl, Marlowe Ponty, Simondón, pero en especial el cuerpo se ha mostrado en esa tradición como un ámbito también del aprendizaje. Y acá la pregunta es casi, para formularla, como lo plantea Maurice Marlowe Ponty, es la de ver lo invisible. De todas maneras, el invidente siempre será invidente y, sin embargo, con dispositivos como los que han realizado ustedes en esta investigación, están creando una invisibilidad de lo visible, una visibilidad de lo invisible. Y cómo se da ese aprendizaje de ver, entre comillas, ese ver, para un ciego, a través de estos mecanismos de representación, es un problema del aprendizaje. Del aprendizaje ya no en términos de lo que pasa mecatrónicamente, sino en términos de las estructuras mismas, digamos, de la representación que se hace el sujeto de ese mundo que está ahí a su alcance. Entonces, me parece que aquí, por eso están implicadas preguntas muy importantes, no sólo de la tecnología, sino muy especialmente preguntas de la pedagogía y específicamente del aprendizaje. ¿Cómo aprenden a calcular? Es una manera para mí de sintetizar lo que entendí. Señales hápticas en calidad de ciego para moverse en un espacio tridimensional. Pero no sólo son estas preguntas que tienen que ver propiamente con el aprendizaje. Por supuesto, hay preguntas sobre la calidad de vida del indidente. Es para nosotros, en último término, nuestro sentido como universidad pública. El desarrollo de este tipo de investigaciones, además, obedece a un proceso de formación con estudiantes tanto en pregrado como en maestría. O sea, que no estamos allá como en una metáfora un poco cruel que tiene la universidad, que el centro de investigaciones queda en la 127. No, la investigación es aquí, con los estudiantes de pregrado, con los estudiantes de maestría, con los de doctorado. Además, este tipo de proyectos tienen para el grupo y para la universidad, ya lo dije, una tradición de al menos una década, de tal manera que cuando se habla acá, entre ustedes, también conmigo, digamos, por ejemplo, de análisis de protocolos de información verbal, estamos hablando de una tradición que, por supuesto, nace con Neil Simon, pero que para nosotros ya es, por decirlo así, una metodología atemperada a nuestras investigaciones. De modo que ahí, en esta metodología, converge tanto el estudio cuantitativo como el estudio cualitativo, en especial cuando se logra la formalización que permite una síntesis lógica de la comprensión de experiencias humanas, en este caso, relacionadas con el razonamiento espacial, pero también con el razonamiento temporal, porque no solamente está discriminando objetos en el espacio, sino que eso va aconteciendo en el desplazamiento de ese cuerpo humano en el espacio, y eso acontece temporalmente. Es relevante, entonces, para mí, señalar que dentro de esa metodología, también la solución de problemas no sólo se ha planteado, especialmente a partir de Simon, como eje de las ciencias del diseño, como está en el libro de Science of Artificial, dentro de las cuales tiene una especial importancia en esas ciencias de lo artificial, la inteligencia artificial, sino que cada vez se haya mayor enlace con la pedagogía, en las perspectivas abiertas, décadas atrás, en obras como las de Ausubel y Novak, que a mí personalmente me obliga, ¿cierto?, como a mirar una bibliografía así de 20 años para atrás, porque este problema en términos de aprendizaje está planteado ahí, digamos, con esos, diríamos hoy, clásicos de la educación o clásicos de la pedagogía. La inteligencia artificial, mediante el análisis de protocolos de información verbal, la solución de problemas, la informática educativa, la pedagogía computacional, son un conjunto fértil para la investigación, para la formación, para la docencia, para la extensión como servicio a la comunidad. Hacia el futuro, hay que plantear la pregunta, no solamente para hoy el profesor titular, Omar López Vargas, sino para la universidad, si nosotros como universidad somos capaces o no de comercializar y de tener procesos industriales relacionados con estos desarrollos de la investigación. O sea, no puede ser que le imputemos la responsabilidad de comercializar y volver respuesta a la ciudadanía, lo que hace un investigador cuando es un problema institucional y además es lo que permitiría, y de nuevo felicitaciones por estar como Grupo A en Conciencias, el paso al Grupo A1, el hecho de que todas estas soluciones tecnológicas entren al mundo, al circuito del mercado. Insisto, el profesor Omar López Vargas podrá ejercer su flamante formación como investigador en su calidad de profesor titular, no sólo como parte de la comunidad de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, sino que lo que nos ha mostrado es esa investigación que tiene validez, importancia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Para mí, por supuesto, la pregunta va dirigida hacia otro lugar, porque ya insistí en que, digamos, casi me puse de lado la respuesta, en que hacer comercialización e industria con estos proyectos es un problema de la universidad, ¿no? Tendríamos que ver cómo aparece un fondo rotatorio, cosas de este tipo, institucionalmente, porque es un problema incluso de la riqueza de la nación, de la riqueza del conocimiento que produce la universidad pública. Bueno, aunque su problema, y ya nos ilustrará su respuesta, mi pregunta tiene que ver con dos asuntos. ¿Cómo se recoge, no es cierto?, los aspectos de aprendizaje, de razonamiento, de espacio temporal de esta investigación, ¿cómo se recogen teóricamente como desarrollo tanto de las doctrinas psicológicas del aprendizaje como de los desarrollos de la pedagogía? Esa es mi pregunta central. Y finalmente, de nuevo, los invito a que nos preguntemos por qué aquí no ha llegado esa tradición de Ideas 2 de Husserl, donde Husserl muestra que ese cuerpo es cuerpo de sinestesias, es órgano de la percepción, es punto cero, a partir del cual las cosas están arriba, abajo, atrás, izquierda, adelante, etc. Y, más bien, aunque me pregunte eso, pues sé que me vas a responder por qué no era el tema y por qué no tuvimos tiempo. Entonces, diría que quedo abierto a que alguna vez podamos estudiar un seminario de filosofía de la tecnología, mirando, por ejemplo, o Ideas 2 de Husserl, o la obra de Simondón, que llama, por ejemplo, su obra, una obra de Simondón llama El Modo de Existencia de los Objetos Técnicos. De nuevo, felicitaciones. Muchas gracias, señor recano, por su presencia y por habernos coordinado para que todos estuviéramos hoy aquí. A continuación, las respuestas a las preguntas generadas por los jurados. Bueno, muchas gracias por las intervenciones de los señores jurados, el doctor Germán Vargas de Ollén, el doctor Gonzalo Rojas, y, discúlpeme, y Raúl, por favor, muchas gracias. Bueno, la pregunta que hace el doctor Raúl y el doctor Gonzalo Rojas tiene en todo, tiene un sentido, ya que este trabajo se presentó hace seis años como ustedes bien planteaban. A raíz de eso, al final de mi presentación, por eso traté de mirar la proyección que se ha dado en el grupo de investigación a raíz de este proyecto. El profesor, uno de los integrantes del grupo, que es el doctor, bueno, el profesor Luis Carlos Sarmiento, él se ha dedicado firmemente en el desarrollo de dispositivos mecatrónicos, no solamente en visión artificial, sino prótesis de pies y de manos. Es uno de los integrantes que ha trabajado fuertemente este tema y a esa realidad, alrededor de seis o siete proyectos, solo en un si hay cuatro, de los cuales ha financiado en su totalidad el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, SIU. Estas investigaciones han sido documentadas en revistas indechadas y también presentadas en diferentes congresos, no solamente nacionales, sino internacionales. También en la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, esta es una área de investigación que se ha, digamos así, formado a raíz de este proyecto de investigación. Ahora, ¿por qué no se ha comercializado? ¿Por qué no se ha continuado con este tipo de proyectos? En parte, el doctor Germán Vargas planteó un poco la respuesta. Esto sería más un problema de tipo institucional, no de los investigadores. Nosotros tratamos de dar respuestas a ciertas preguntas, obviamente que van a mejorar la calidad de vida de ciertos sujetos, en este caso los inmediatos congénitos, pero ya la parte de la comercialización nunca se nos ha pasado por la mente ni cómo hacerla ni cómo ejecutarla. Eso realmente es una autocrítica que vale la pena ser planteada en el interior, no solamente de nuestro grupo, sino de todos los grupos que producen acá conocimiento. En su momento se pensó en miniaturizar más este dispositivo. Se pensaba en que ojalá el celular fuera la unidad de procesamiento de la información, miniaturizar un poco más la unidad de percepciones, es decir, las gafas, de tal manera que esto, a pesar de que el tamaño no era tan grande, se podía reducir más con los adelantos de la tecnología que hoy en día se están dando. Ya está afortunadamente, pues en esta línea de trabajo, específicamente en visión artificial, no se continuó con este proyecto, sino se abordaron otros proyectos para gente con amputaciones en las extremidades. Eso sí, nunca, digamos así, no ha sido objeto de charla o de análisis por parte del grupo. Lo que podemos decir es que del 2006 nosotros pertenecemos a un grupo de investigación y que fue el que estaba al frente de este proyecto, que se llamaba Tecnice. Por costas de la vida, el director de este grupo salió pensionado y se deshizo este grupo y se quedaron dos nuevos grupos a raíz de este proceso, que es el grupo Synaxis, de la OPN, que es el que está dejando a cabo estar en la investigación. El otro grupo en el que yo me encuentro trabajando fuertemente es Cognite. Nosotros estamos más orientados al diseño de señalos computacionales para el aprendizaje, en la lógica de la autorrelación del mismo. Entonces el compañero que les comenté, Luz Carlos, es el que está al frente de esta línea de investigación con su grupo de investigación Synaxis y es el que me está adelantando un doctorado en esta área. Para darle continuidad, como te digo, ya hay alrededor de seis o siete proyectos financiados todos por el Centro de Investigaciones. Queda aún abierta la pregunta sobre la comercialización. No nunca nos hemos preguntado eso, no nos hemos puesto la tarea de poderlo hacer. Pero vale la pena más bien planteárselo a la universidad. Hay instituciones que hacen con esta riqueza en términos de investigación que se puede, entonces, digamos, de alguna manera comercializar y masificar acá en nuestro contexto. Respecto a la pregunta del doctor Germán sobre el aprendizaje, nosotros acá, la obra de Simon sobre The Science of Artificial, donde plantea un poco de estas relaciones de los sistemas artificiales en relación con el hombre y lo que es el aprendizaje que se trata de lograr con los estudiantes, tomamos fe en lo que nosotros trabajamos en nuestra línea de investigación, la autonomía en el aprendizaje. Tratar de generar estrategias pedagógicas de tal manera que el estudiante sea en la línea del aprender a aprender o en la línea de la metacognición. Es decir, que a partir de la interacción con los diferentes elementos de un escenario haga metacognición y a partir de esta reflexión interna pueda construir conocimiento y aprendizajes que se logran en la solución de un problema pueden ser transferidos a nuevas situaciones de aprendizaje en esta lógica del aprendizaje autónomo. En la primera parte, digamos así, que los sujetos fueron entrenados para que pudieran detectar o más bien interpretar todas las señales que le envía el dispositivo de su entorno. Pero viene entonces una fase que nosotros llamamos la fase de integración, de exploración, donde el sujeto ya podía entonces de manera autónoma y con ese aprendizaje previo detectar cada uno de los objetos que se encuentran en el ambiente. Esperábamos y en el análisis de protocolos vimos que efectivamente se plantean algunas apreciaciones que uno puede observar que es de metacondición. O sea, el estudiante reflexiona sobre lo que está haciendo y esta información, digamos, que es transferida a nuevas situaciones de aprendizaje. Digamos que se logro eso. En esta última fase de integración, la intervención del equipo de investigación fue de cero prácticamente. Simplemente observamos y las grabaciones así pueden dar testimonio y luego la transcripción de los protocolos. Obviamente hace falta hacer un análisis mucho más profundo desde el punto de vista filosófico con estos autores que nombran al doctor Germán Barrios Vigen, que sería un objeto de seminario doctoral, que sería interesante con nuestro grupo que está en el énfasis de sujetos y diseñadores de aprendizaje, poder tener la oportunidad de establecer este tipo de charlas, que enriquecería no solamente al grupo en el cual yo pertenezco, sino también futuras investigaciones que puedan dar en esta línea. No sé si puede responder de manera satisfactoria. Y nuevamente le agradezco a todos los presentes acá, a los doctores, al señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología y a los demás colegas que participaron en esta presentación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Bueno, ya para terminar, a modo de comentarios finales, si hay preguntas por parte de los asistentes, agradecer la compañía, agradecer la asistencia a decanos, comunidad académica en general, profesores, felicitaciones, profesor Omar López Vargas. Gracias.